Con el fin de lanzar el 17º concurso de proyectos a nivel nacional, esta mañana el representante del Fondo de Empleo realizaron una conferencia de prensa para dar a conocer sobre el concurso. Carlos Porto Carrero, director ejecutivo, señaló que con este concurso buscan financiar proyectos con enfoques al mercado. Bien, lo que estamos haciendo es difundiendo el 17º concurso de proyectos que financia el Fondo de Empleo. Estamos invitando a todas las personas naturales, personas jurídicas, a que postulen y participen en este concurso 17. Vamos a financiar proyectos hasta por 45 millones, cada proyecto, el tope de cada proyecto es de 3 millones, que tengan que ver con el objeto del Fondo de Empleo, que es capacitar, fomentar laboralmente a los trabajadores, emprendimientos, eso es. ¿Aquí está Martín? ¿Cuántos proyectos se tiene? Hemos tenido 6 proyectos ya concluidos por un monto de más de 4 millones de soles invertidos. Actualmente tenemos 2 proyectos por un monto de más de 3 millones de soles. Uno es en Tocache y el otro es en Lamas, ambos tienen que ver con los productores de cacao. ¿Y son los proyectos productivos acá? Estos dos son proyectos productivos, pero hemos tenido otro tipo de proyectos de certificación y capacitación laboral. Finalmente, el funcionario de Fondo de Empleo dio a conocer los requisitos que la población requiere hacer para ser parte de este concurso. Lo que tienen que hacer las personas es presentar el proyecto, los detalles están en la página web de Fondo de Empleo, que es fondoempleo.com.p, ahí mismo se inscriben y nosotros vamos a contribuir y a colaborar con la mejora del proyecto para que pueda salir beneficiado. ¿No hay un requisito previo o algo así? No hay requisito, simplemente se presentan, hay que hacer un pago, que se hace también a través del banco, y con eso tienen derecho a participar y a poderlos capacitar también. ¿Esto tienen que presentar? ¿Todo es virtual, no? Todo es virtual, todo es virtual por la cantidad de documentos que en su momento requerimos. El proceso demora 6 meses, entonces es un proceso largo. Ahorita lo que necesitamos es la idea del proyecto con algunos pequeños requisitos para que se puedan inscribir. ¿Este financiamiento es del Estado o de qué manera? No, Fondo de Empleo es una entidad privada que es administrada por el Estado, pero los fondos son privados. El fondo se nutre de las utilidades que producen las empresas y esas utilidades las regresamos nosotros a los trabajadores a través de los proyectos. Gracias por ver el video.